Arracha el León, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta sesión informativa del máster universitario en asesoría fiscal. En primer lugar, os vamos a pedir disculpas porque hemos tenido un problema técnico con la anterior sesión que empezaba a las cuatro, hemos empezado con retraso, con lo cual a esta también llegamos tarde. Entonces, agradeceros que hayáis estado en esa sala de espera y nada, sin más, me voy a presentar. Mi nombre es Erika Pradas, soy responsable del Departamento de Comunicación y Marketing de la Facultad de Derecho y os voy a presentar también a Javier García Ross, que es el director del máster universitario en asesoría fiscal. Vamos a hacer una sesión informativa para contaros todos los detalles sobre la parte más académica, plan de estudios, salidas profesionales y requisitos para cursar este máster universitario en asesoría fiscal y después dejaremos un turno de preguntas para que podáis comentar todas las dudas que tengáis. Sin más, voy a presentar a Javier, como os digo, él es el director del máster de asesoría fiscal. Muchas gracias por acompañarnos, Javier, y cuando quieras. Muy buenas a todos y gracias por escucharnos y conectarnos a este webinar. Bueno, yo os comento un poquito cómo va el máster en asesoría fiscal, con el que llevamos ya más de 25 años en la Universidad de Houston, o sea que tenemos multitudes rezados y sobre todo muchos compañeros asesores fiscales que hicieron este máster y que tienen ya una dilatada carrera en la profesión. Bueno, primero comentaros que es un título oficial, que lo impartimos de manera presencial. Bueno, quizás durante la pandemia hicimos algo online, pero últimamente es presencial y además abogamos en el máster por el conocimiento directo de los alumnos y por crear una red con los alumnos que van a ser nuestros compañeros asesores fiscales en el futuro, que nos viene bien a todos y bueno, sobre todo a los alumnos para ir introduciéndose en este mundo profesional. Como decía, es un máster oficial, son 60 créditos, lo impartimos en castellano en el campus de Bilbao y en principio tenemos previstas 50 plazas. Dentro del máster tenemos prácticas que son aproximadamente 6 créditos, que son siempre de carácter obligatorio, o sea que tenemos que hacerlas sí o sí, aunque cabe la posibilidad de extender esas prácticas durante más tiempo mientras se conserve la condición de alumno de la universidad. El precio lo tenéis ahí en pantalla y el periodo, bueno, pues solemos empezar primeros de septiembre, generalmente día 8, depende un poco cuando empiece el calendario académico y solemos acabar en junio, primera semana de junio. Generalmente acabamos con la defensa del trabajo fin de máster, que suele ser allá por el 16, 25 de junio, dependiendo de los años. Son clases lectivas que se imparten en horario de mañana, de lunes a jueves y los viernes generalmente los utilizamos o bien para hacer algún examen o para completar alguna de las clases que no hemos podido impartir durante la semana por cuestión de calendario, pero generalmente los viernes son estar libres, tanto mañana como tarde, salvo como digo que haya algún examen o alguna clase programada. Y las prácticas, como os decía, obligatorias son las llamadas curriculares, pero tenemos también extracurriculares. Y los curriculares son 150 horas y extracurriculares se podrían hacer pues hasta el día 31 de julio, que es cuando se pierde la condición de alumno de la universidad. ¿Puedes pasarme? Gracias. Vale, el máster se imparte en colaboración con la Asociación Española de Asesores Fiscales, que es la mayor asociación a nivel estatal de asesores fiscales. Solo aquí en el País Vasco tenemos 90 asesores. Nos permite accesos a sus bases de datos, a la publicación de artículos, a formularios, información. Se nos ha ido... ...despachos que suelen acoger... Javier, perdona. Dime. Después de lo de los 90 asesores, te has quedado sin conexión. Te he acongelado. Sí. Y ahora otra vez. No sé si tú me oyes, ¿eh? Podemos utilizar todos sus recursos, como son bases de datos, formularios... Y bueno, estar en contacto con otros compañeros, poner en común ideas y demás. Para nosotros es interesante porque son despachos que acogen, esos 90 despachos acogen alumnos en prácticas, ¿vale? Y nos hace luego todo el tema de proyección. Además, también tienen un premio al mejor expediente que se entrega cada año, que consiste en que la cuota del primer año de la DAF es gratuita. Tener en cuenta que la cuota son más de 1.000 euros, que da acceso a muchísimos servicios, sobre todo a conocer gente de la profesión. Y dentro de la DAF también hay una bolsa de trabajo en la que se puede describir a los alumnos que hagan el máster. ¿A quién se dirige? Hombre, vamos a ver. Estamos buscando asesores fiscales. Y no solo nosotros, sino que está buscando la plaza. O sea, la plaza está buscando asesores fiscales. Entonces, en principio buscamos, o gente para la que se adecuada este máster y para acceder a la profesión también, bueno, pues que haya hecho ADEC, que haya hecho económicas, que haya hecho empresariales, derecho por supuesto, derecho con relaciones laborales, también ingenierías en la rama industrial, ¿vale? Aunque os parezca extraño, en la plantilla de la Hacienda Foral de Vizcaya, muchos de los inspectores son ingenieros, ¿vale? Entonces, buscamos ese tipo de personas con interés y con estos perfiles. Pero esto también es lo que demanda un poco también el mercado. ¿Vale? Hay una demanda importante de asesores fiscales y, en principio, no es relevante cuál es la formación, si es económica, si es jurídica, porque vamos a tener tiempo de formar dentro del máster a la gente que tenga formación jurídica, a formar económicamente y viceversa desde el punto de vista especialmente tributario. En cuanto al programa, lo tenemos distribuido un poco en impuestos, pero también tenemos lo que llamamos materias instrumentales. O sea, tenemos un primer bloque que son cuestiones generales, sanciones, procedimiento inspector, hacemos simulaciones de cómo hay que llevar una inspección de Hacienda, cómo hay que tramitar sanciones, cómo hay que presentar recursos. También una parte instrumental que hay que saber que es derecho societario en la parte mercantil y, sobre todo, estando en el País Vasco, con cierto económico. Luego tenemos impuestos directos. Personas físicas tenemos sucesiones y donaciones, tenemos patrimonio. De personas jurídicas tenemos sociedades, pero también abarcamos ramas como fundaciones, como operaciones de reestructuración. Una instrumental es el inglés técnico, es importante. No hace falta tanto saber inglés como manejar los términos en inglés. Otro instrumental es la contabilidad. Sin saber contabilidad no podemos saber sociedades, con lo cual incluimos esas materias. De cara luego a la profesión, la ética de la fiscalidad. Impuestos indirectos, que es el IVA. Y luego tenemos unos instrumentales que nos enfocamos a estudiar la aplicación de esos impuestos. Aplicaciones prácticas, esos impuestos prácticos globales, mercados de valores, acciones, inversiones como tributan, aduanas también, utilización de programas informáticos de carácter tributario y, por último, tenemos prácticas externas, como veis ahí, que son 6 créditos y la obligatoria presentación de un trabajo de investigación es el trabajo fin de máster al finalizar el curso, que lo hacemos grupal, en grupos de 4 o 5 personas. Suele ser un trabajo de unas 100 o 200 páginas, que la preparan entre 5 alumnos sobre un tema propuesto con defensa ante un tribunal. Y las salidas profesionales, bueno, ya las he apuntado, o sea, tenemos una gran demanda. La mayoría de los alumnos que han hecho el máster están trabajando en aquellos despachos que iniciaron las prácticas, yo creo que al menos un 75 o un 80%, pero más de un 95% de los alumnos están trabajando en asesoría fiscal. Bueno, ¿dónde podemos ubicarnos después de acabar el máster? Pues en despachos de asesoría fiscal, despachos grandes, imaginaos un Barrigues, un Pricewaterhouse, en el St. John's, KPMG, despachos medianos de la zona, despachos también pequeños, departamentos económicos financieros de empresas, de hecho este año hemos tenido dos empresas que nos han pedido alumnos en prácticas, como Repsol, por ejemplo, y Don también, también, ¿por qué no?, para hacerse emprendedor y montar un despacho de asesoría fiscal, y también puntúa como mérito en oposiciones, tanto a la agencia tributaria como a las haciendas forales del País Vasco. Vale, Javier, yo voy a pasar a explicaros rápidamente cómo es el proceso de admisión, si hay alguien que esté interesado en solicitar este máster, pues bueno, que sepáis, si no lo habéis hecho ya, que tenéis el proceso de admisión abierto, ¿vale?, abrió el 16 de enero, está mal la fecha ahí, 16 de enero, y cerrará el 31 de mayo, el proceso está abierto. Entonces, la solicitud de admisión se hace en la modalidad online, a través de ese enlace que veis ahí abajo, deusto.es barra ingreso máster. Cuando entráis en esa web de ingreso, vais a ver que tenéis un documento que se llama instrucciones, enlaza un PDF que se llama instrucciones de ingreso para los estudios de posgrado. Es este documento que yo tengo aquí, y que realmente os animo a que lo leáis, o por lo menos que lo tengáis a mano a lo largo de todo el proceso, porque todo lo que yo os voy a contar ahora, todo esto que ponen en esta diapositiva, viene ahí, ¿vale? Os vamos a pedir una fotocopia del DNI, o del pasaporte en vigor, fotocopia del expediente académico, el expediente académico que puede ser el que cada uno saque de su extranet de estudiante en este momento, no tiene por qué ser el oficial, pero sí que tienen que aparecer bien vuestros datos, con todas las asignaturas que tengáis pulsadas y aprobadas hasta el momento. Os vamos a pedir también un currículum y una carta de motivación. En este caso, este máster no tiene requisito de idioma. ¿Por qué ponemos esto aquí? Pues porque a lo mejor, no os he dicho que cuando hagáis una solicitud de admisión, podéis solicitar hasta tres másteres en orden de preferencia. Este no tiene requisito, pero a lo mejor en segunda opción podéis poner otro máster que sí que lo tenga. En ese caso, sí que tendréis que adjuntar, junto con vuestra solicitud, ese adaptativo de idioma. Discúlpame, no es requisito, pero sí lo valoramos como mérito. O sea, que quien lo tenga va a tener preferencia. Eso es, eso es. Gracias, Javier. Entonces, en este documento que os comentaba, os vienen cuáles son las fases del proceso. Es decir, este año que nuestro proceso va desde enero hasta mayo, desde principios de enero hasta finales de mayo, el proceso está dividido en cinco fases. Entonces, dependiendo del momento en el que presentéis esa solicitud, con toda la documentación, os contestaremos o por parte de la dirección del máster tendréis una respuesta casi, casi seguida a la presentación de la solicitud. Para que os hagáis una idea, y no lo he querido poner aquí, porque son muchas fechas, este proceso de enero a mayo está dividido en cinco fases. Con lo cual, todas aquellas personas que soliciten la admisión en la primera fase, que iría del 16 de enero al 12 de febrero, van a tener una respuesta el 21 de febrero. Las personas que soliciten que entren en la segunda fase, que iría del 13 de febrero al 12 de marzo, la respuesta la tienen el 22 de marzo, y así sucesivamente. Con lo cual, os animamos a que hagáis la solicitud cuanto antes. Las respuestas posibles que vais a tener son tres, matriculable, con lo cual podéis seguir adelante con el proceso. Sois candidatos aptos para cursar el máster, denegado, que en ese caso no hay más. O la tercera opción sería manteneros en lista de espera, con lo cual habría que esperar a los resultados de la siguiente fase y os evaluarían en esa siguiente fase a la vuestra. No sé si me dejo algo en cuanto al proceso de admisión. Sí que me gustaría dejaros aquí, bueno, pues de cara a mejorar nuestras sesiones, nos gustaría invitaros a que rellenéis una encuesta de calidad sobre qué os ha parecido esta sesión informativa. Obviamente aquí no lo podéis copiar, yo voy a tener que salir un momento de la pantalla compartida, os lo voy a poner en el chat, ¿vale? Y es a través de ese chat también donde vais a poder, vamos a abrir el turno de preguntas, y vais a poder preguntarnos, tanto por la parte más académica al director del máster, a Javier, o por la parte de admisión, si queréis preguntarme algo a mí, el turno de preguntas está ya abierto. Y yo sí que quería dejaros mi contacto, erica.pradas.deusto.es, pues algunos de vosotros ya me habéis escrito con alguna duda, pero cualquier duda que tengáis del proceso de admisión, o a lo mejor, bueno, pues os vamos a ir informando de siguientes acciones que vamos a hacer con este máster, o de cara a otros másteres, os vamos a informar de todo, pero bueno, incluso una posible entrevista, pues mira, me apetece estar charlando un rato con el director, pues bueno, todo eso lo podéis gestionar a través de mí. Mi correo es erica.pradas.deusto.es, y lo que os decía, si queréis abrimos el turno de preguntas, tenéis ahí habilitado el chat, y yo sí que voy a salir un momentito de esta pantalla compartida, simplemente para copiaros el enlace a la encuesta de calidad, entonces lo voy a hacer en un momento, para dejaros aquí, y ya os digo, que de mientras podéis ir lanzando si queréis las preguntas, y voy a copiar en un momento, vale, 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 yo creo que estoy compartiendo ya la pantalla otra vez, ¿verdad, Javier? Vale, pues como os decía, yo abro este chat, os dejo aquí este enlace a la encuesta que por favor nos va a llevar un minuto y para nosotros nos va a servir de mucha ayuda y en este chat, lo dicho, abrimos el turno de preguntas y estamos a vuestra disposición para todo lo que queráis preguntarnos. Tenemos a bastante gente conectada, pero igual lo hemos hecho muy bien, Javier, porque no está habiendo ninguna duda. Estaba pensando que parece que lo hemos hecho bien, porque hemos solventado todas las dudas que pudieran tener. De todas maneras, si tienen alguna duda que te contacten y entrevistas personales, pues también sin ningún problema. Es verdad que a lo largo del periodo de solicitud de ingreso, este es un máster que organiza bastantes masterclass y bastantes eventos a los que os vamos a invitar, ¿vale? Para que asistáis o nos podáis seguir si se realizan en un formato virtual, pues para que nos podáis seguir, entonces recibiréis también noticias del máster. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. Yo, si acaso, os voy a poner aquí en el chat otra vez mi correo, para que lo tengáis a mano. Es verdad que os he mandado bastantes mensajes, que toda la información que la recibís es a través de mí, pero lo dicho, si tenéis alguna cuestión que queráis plantear más adelante, por nuestra parte, simplemente, bueno, yo agradecerte, Javier, tu presencia esta tarde, agradeceros también a todas las personas que nos estáis acompañando este ratito, pediros otra vez disculpas porque no nos gusta llegar tarde, pero hay veces que la tecnología nos puede y sin más, muchísimas gracias a todos y os animamos a hacer la solicitud para este máster. Muchas gracias. Gracias.